Bienvenidos al kiosquito de Janji Mi gente está llorando Por el maldito arroz frito Bien bueno, eso es como yo cocino Oh, que rico Oh Guepa Que lo hagué ahí corrido y bienvenidos A otro video Mira mi gente No puedo contar las veces Que ustedes me han pedido De que yo haga arroz frito Como de los chinos Como el público lo pide, aquí estoy Dándotelo En el video de hoy les voy a enseñar Cómo cocinar arroz frito Como de los chinos de Puerto Rico Obvio, tenemos vinito Hoy es sábado, ustedes saben que Yo siempre estoy cocinando en los fines de semana Pero en verdad que a mí me encanta cocinar Y más que todo Me encanta comer Para los que no sabían, mis papás En realidad tenían un negocio De comida china En Puerto Rico Pues sí Yo me crié En el restaurante chino De mis papás Y en verdad que yo he visto A mi papá cocinar Arroz frito Millones de veces Yo cocinaba Arroz frito también Yo cocinaba Yo trabajaba en el negocio De mis papás Yo era That little Asian girl In the counter Recibiendo tu orden Y empacando tu comida Yeah, that was me Y teníamos el uniforme Y todo Para los ingredientes Vas a necesitar Carne humada Esto lo puedes pedir En cualquier restaurante chino Gracias 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 Adiós Adiós Boneless spare rib Así tú lo puedes pedir Es básicamente lo mismo Pero es como Carne de cerdo I just have to take a bite Tengo una hambre Tengo una hambre Mmm Mmm Huevos No hay huevos ¿Quién sabe dónde es eso? Lechuga Cebolla Camarones Ok, opcional Obviamente si eres alérgico a camarones Don't add shrimp Duh Pero En el restaurante mi papá Siempre le echamos camarones So, el mejor Camarón que puedan usar Es el camarón chiquitito Jamón O cualquier Como que Jamón type of thing You know Hay mucha gente que no come cerdo So, si no le gustan el cerdo O el jamón Pueden usar Pollo O pueden usar Como que Tocineta de turkey Que es lo que tengo aquí En mi Reusable ziploc bag You know Like Saving the world One ziploc bag at a time ¿Sabes lo que estoy diciendo? Mi turkey bacon Va a ser El reemplazo De el jamón Que nosotros usamos En el negocio De mi papá Porque Se me olvidó Comprar jamón Obvio que van a necesitar Arroz blanco Es mejor si cocinas El arroz blanco Con un poquito de aceite Y un poquito menos agua Para que el arroz No se pegue So, este arroz Yo lo hice en mi Rain's Cooker Because I'm Asian Girl Y pues no le eché mucha agua ¿Ves? Que está como que Un poquito dry Cuando yo me mudé Para Nueva York Yo pedí Comida china De los fast food Y El arroz frito Solamente era Aceite Cebolla Y salsa de soya I was like What the fuck Estaba bien plain Cuando llegué a Nueva York Y yo vi ese arroz frito Tan y tan sad I was like Do you need a friend? El boricua sweatshirt También está en vivo Hoy tengo puesta Un size large Porque Como el móvil What? No 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 Como me voy a jaltar Dije The bigger the Los chichos salieron How dare you Excuse me Como me voy a jaltar Dije The bigger the sweatshirt The better Paso número uno Tenemos El walk De mi mamá Ok Hoy nos vamos Auténtico Le pedí a mami Que me prestara Su walk Porque así es que Se cocina el arroz chino Normalmente Si estuviera cocinando Para mi nada más Usaría como que Un sartén normal Este Pero la cosa es que Este sartén es súper chiquito Pero Está mongo Mira ¿Estás bien? ¿Me ven? Es que mira Está difícil cocinar Y grabar sola Yikes Lo primero que vamos a hacer Es picar Nuestra Cebolla Esto es una cebolla En la store Que yo tengo Pero no necesitas You don't need that much cebolla Ok La cebolla Lo que vamos a hacer La vamos a picar We're gonna dice it No sé cómo se dice En español But We're gonna dice it Y pues Lo que va a hacer Es que va a picar La cebolla Así Y después Vamos a hacer así Cuando picas la cebolla Tú la quieres Como que Súper Mega Chiquitita Cebollita Cortada Voy a cortar Voy a cortar un poquito De lechuga Me encanta El crunch De la lechuga En el arroz frito En tatitos chiquititos However you like them Cuando yo te digo Que yo me crié En el negocio De mi papá Yo me crié En el negocio De mi papá Y al lado Del negocio De nosotros Teníamos Una Unos Business neighbors Una panería Y en verdad Que Este Yo Y la hija Del panadero Al lado del negocio De mi papá Éramos Súper Mega best friend Cuando éramos chiquititas Y El otro día Él me escribió En mi video Y Yo me dije Yo me quedé Como que Oh my god Que mundo más chiquito Que hace Miles de años Que yo no sé De ella De la familia Y cuando yo regresé A Puerto Rico Yo Quería ir a la panería De El que estaba Al lado del negocio De mi papá Y ellos no estaban ahí Porque Pero anyway Reconesté con ello Y como que Me quedé Oh my god Memory No conseguí el jamón Que usualmente Usamos En el arroz frito So voy a usar Mi turkey bacon Que es casi lo mismo Básicamente Tiene ese Como que Smoky flavor You know Ok Ahora La carne Ahumada La vamos a picar En cantitos Creo que No es suficiente Y tú le puedes echar Cuánta carne Te dé la gana Si tú quieres más carne Le echa más carne Si no quieres tanta carne No le eches tanta carne Prendemos el fuego Lo más importante De hacer el arroz frito chino Es tener Un Sartén Bien Caliente Ok The more fire The better Ow Bienvenidos Bienvenidos al Kiosquito de Yanji Peppa En verdad que me gustan Hacer videos de cocinar Porque como que Está trillilis Estamos aquí Vacilando Cocinando Jangueando Tengo aquí aceite De cuando es Alcapurria So le voy a echar Un poquito de aceite Puede ser el aceite De Este preferidamente Sería aceite De O maíz O de vegetal El aceite de oliva Como que No la hace para esto Le echamos Le echamos Las cebollas Y en verdad Que si te gusta Cebolla Echale más Pero yo le eche Como que Moderate You know Si la cebolla Se quema Sabe a Death Ahora le voy a echar Mi Cocineta De turkey En este momento Sería tu jamón O whatever Lo cocina Y algo que rico huele Y ahora le vamos a echar La carne ahumada A mi me gusta Echarle la carne Primero Para que la carne Coja como que Un Crispicito Para que se cocine Se caliente Ay Le voy a echar Un poquitito más De aceite Porque usualmente Cuando Empieza a cocinar La carne Pues la carne Como que Absuelve Todo el aceite Le voy a echar El camarón Un hombre Quecito Para que el camarón Se cocine You know What I'm saying Y ahora le voy a echar El arroz Ok El arroz Que estoy usando Es El arroz Que estoy usando Es jasmine rice Que es el arroz Que yo siempre cocino En casa Voy a echarle las dos Y es mejor usar Arroz Que ya está frío Y como que Si le echo un poquito De aceite El arroz No se pega El mío Se pegó Un poquito Pero that's okay Tú Lo haces así Para que se rompa Rompe Rompe Pero tú Deja el fuego Como que Mediano Para que el arroz No se queme Y el arroz No se pegue Anyways Rompe el arroz Make sure Que el arroz Quede como que Tú sabes Me encantó Super gigantesco Chin, 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 chin Como que una cucharita Más de aceite De arroz Porque le eché Más arroz De lo que pensé Que le iba a echar Pero that's okay You know We're improvising We're doing El soy sauce Puede usar Cualquier soy sauce Pero no recomiendo Que uses Low sodium Porque low sodium Y no sabe a nada Le echa el Soy sauce Y lo sigue Sauténe You know In the wok Or in el sartén Lo que sea Palante y para atrás Palante y para atrás Palante y para atrás Es un mega reguero Aquí de arroz Yo me acuerdo Cuando estaban Trajándole Los soños Yo odiaba Hacer el arroz frito Porque se me cansaba La mano Imagínate En el restaurant Chino Tenían El wok Era El size Completito De esta estufa Y tú ahí Así Pero una cosa Mega brutal Que a mi Se me cansaba La mano Y yo odiaba Hacer esto ¿Tú sabes Lo que se me olvidó Hacer? Los huevos Oh my god Ok Ok Vamos a echar esto Para acá Mi Otro sartén Echarle un poquito De aceite Para cocinar El huevo Tengo mucho arroz Aquí Creo que voy a hacer Como cinco huevos Un Dos Tres Cuatro Cinco Para qué Vamos a echarle seis Porque tengo mucho arroz Ahí Seis Mezclo aquí mismo Un huevito frito Mi gente Al garete Bien a lo yangi Cuando uno está cocinando No hay reglas Tú cocinas como te dé la gana Es verdad Tú cocinas como te dé la gana Echarle un poquito de sal En los restaurantes chinos A ellos les gustan Echarle food coloring Como que un poquito De red food coloring Para que el El huevo se vea Como que más Arranjado Pero como estoy cocinando En mi casa Yo no voy a hacer eso Porque like Estamos tratando De ser saludables Aquí A ver Cocinamos el huevo Los huevos Los huevos Están cocinados Y ahora voy a traer Mi wok Otra vez Prender el fuego Los huevos Al arroz frito Y ahora A mezclarlo todo Que mira El huevo Le da como que Es el finishing touch Oh my god Ok Y en los restaurantes chinos Ellos les gustan Echarle A Hinomoto O sea que MSG Yo no le voy a echar El MSG Porque estamos En el 2021 Y sabemos Que el MSG No es bueno Para ti Girl Entonces No le vamos a echar El MSG Obvio que Es importante Probarlo Para ver Si necesitan Un poquito más De sal O un poquito más De sal 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 ¿Sabes? Ay que rico Si el arroz frito chino Donde ustedes Están pidiendo It doesn't look like this They're doing it wrong Porque Porque mis papás Lo hacían así Lleno de carne De camarones De jamón De carne roja De todo Claro que reguero Tengo aquí Ya mismo viene Pino Para que me limpie esto Entonces Al final Al final Al final Ahí es que tú Le echas la lechuga Porque tú quieres Que la lechuga Se quede como que crispy Y pues Se la echas al final Un par de venenitos Para que Como que se caliente Pero como que no se cocine Voila Esto no se parece Al arroz frito De los chinos Wow 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 Obvio No los comemos Con chopsticks ¿No? Ok mi gente Aquí está El arroz frito Dime que esto No es lo más rico Que tú has visto Uff Le voy a meter en mano Esto Espérate Mmm Oh my god ¿Qué me pasa? Estoy llorando Por el arroz frito Me lleva Una nostalgia A cuando teníamos El negocio Wow Pero el sabor Sabe Al negocio De mis papás Mi gente Estoy llorando Por el maldito arroz frito It's so embarrassing Y la combinación De esta Ingrediente En verdad Que un arroz chino Que nada más Se consigue en Puerto Rico Porque aquí en Nueva York No lo hacen El negocio De mi papá Era donde yo me crié Donde yo aprendí mucho Conocí mucho Mucha gente Y como que Cuando me mudé Para Nueva York Como que Borré toda esa parte De mí Y Es tan raro Como que El olor de algo O el sabor de algo Como que Nos puede Como que Trigger Una memoria Pruébalo Tu cocina Palito Si yo lo comí Con palitos También Lico Bien bueno Eso es como yo Cocino ¿Verdad? Como yo tendría Negocios ¿Verdad? ¿Verdad? Y la carne Ahumana Loose pop Carne roja Como le dicen Carne roja Como loose pop Todo el mundo Mami Tú sabes que todo el mundo Quería que tú y yo Hagamos video juntos Aquí está mi mamá Que bella y preciosa Dios mío Como yo Cuando yo tenía negocio Yo tengo Leflang chino En Mayambón Para el disco ¿Verdad? Ellos no saben todavía Cuál es el restaurante Solo estoy Preguntando Que adivinen Cuál fue el restaurante Chino Que nosotros teníamos No 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 Para que adivinen Mi negocio está allí Como casi 20 años En Lollatown Bueno Pero hecho Mami aprobó O sea que si Mami aprueba Bueno Yo no he hecho Mami aprueba Mami aprobó ¿Puedo usar el wok? Yo uso el wok Yo pongo todos los ingredientes ¿Puedo probarlo? Yo probé Después de ir Take a bite Hola Mi hermanita Hola Hola Este es el canal español Mi hablo español y malo Ay Dios mío Que ringa Ok Wait Wait La tira Ok Wait Good girl Ella ha cocinado Mil veces El arroz frito Del restaurante Nosotros O sea que Le voy a decir Que pruebe Pruébalo Oh Que rico Oh You don't eat meat anymore So Ella no come carne So Ella se está comiendo El arroz Con el camarón Y la lechuga Y el huevo Bueno mi gente Hasta aquí Llegamos con este video Espero que hayan disfrutado Este como que Cocinando conmigo Al gareteado Y cúcuo Y tengo aprobado De mami Y mi hermanita Que los dos Han estado En el restaurante Chino Con nosotros Trabajando Esforzándonos Y bueno Gracias por ver este video Denle un like Suscríbete Y un aportelico Y un aportelico ¿Algo más? No es bien Yo amo aportelico Y mi gente Los veo en el próximo video Los quiero con cojones Y chequeamos Bye Bye